¿Cuánto cabra más está? ¿Cuál? Aleluya. Bien, esta canción tiene su historia, la que vamos a cantar ahora. Casi todos ustedes la conocerán. Es de un autor recientemente fallecido que también recientemente recibió el premio Príncipe de España, entonces Príncipe de Asturias a la cultura y es el canadiense Cohen. Esta canción y para Cohen todo lo español era bello. Él era un enamorado de Federico García Lorca. Tal es así que a su hijo uno de sus dos hijos le puso Lorca y cuando dio el discurso sin leer una sola palabra ante el hoy rey de España Príncipe de Asturias todo el mundo se puso en pie ovacionándole por esa gran muestra de cariño hacia nuestra España. Quiero decirles también que esta canción es una de las favoritas del Papa Francisco porque igual se puede cantar aquí en un concierto que se puede cantar en una iglesia y que en algún momento les diré que me acompañe cantando el Aleluya de Cohen. Un soltado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te cubran un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 de comer y un rico dio a los pobres su fortuna. Que las guerras pronto acabarán, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Canten! ¡Aleluya! 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 Porque la norma sea el amor y no gobierne más la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos vivir en paz, porque acaben todas las penas. ¡Aleluya! 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 ¡